En todo el Salvador, escuchas a Music Record Edición Que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos Que me quema la taza, me dedico a mi mente Y no senté momentos que se han ido para siempre Me dedico a no verte Yo no quiero hoy pelear Para que vamos a herirnos, mejor vamos a unirnos Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Sola, vive soy un recuerdo que tanto añora Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estás? Es realidad, yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de todo Estoy lejos de olvidarte Es que eres muy especial ¿Cómo te lo explico? Si las palabras nunca me salen Hablo tanto de otras cosas Pero nunca de lo nuestro Bajé las estrellas De un solo golpe A veces se fue de miedo Que no cabe en mi pecho Que me calan los huesos Que se ahogan este mar de dolor Que me quema la sangre Y que me está paratiendo en tus la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Se alejó de mi vida De un solo golpe Se fue sin decirme adiós Le rompió la sonrisa Las ilusiones El alma y el corazón Le di todo mi amor Y no fue suficiente No quiso quererme Como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho Que me calan los huesos Que se ahogan este mar de dolor Que me quema la carne Y que me llene la sangre Que me está paratiendo en tus la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Humm, humm ¿Por qué no quedas en el alma cuando aún podías? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me he dado cuenta de cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Con los que nunca me fijé, que ya no sonreías Y antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te odía Me dediqué a perderte y no senté momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte Yo no quiero hoy pelear Para que vamos a herirnos, mejor vamos a unirnos Y ya no pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes Que no entiendes Que no entiendes Que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? ¿No sabes cuánto estaba esperando este momento? Ay, ya te dije que no voy a poder ir Por favor no insistas Si puedo mañana te llevo tu regalo Y discúlpame, pero me están esperando Adiós Vivo Vivo Ay, sin sus besos Vivo Sin su amor Pero esa tarde la busqué No estaba Yo tanto que me ilusioné Y nada Pero Sin ella Yo estoy tan solo Pero Sin ella No sé vivir Sin su amor Y es que la quiero La quiero La quiero Y lloro Tal como un niño Y es que me muero Me muero Me muero Por su amor Por su cariño Por su cariño Sola Sola Te he dejado el destino En el olvido Sola En la vida no tienes ya ni un amigo Sola Sola En la vida no tienes ya ni un amigo Pero ahora comprendes que mi ausencia No has podido llenarla Y vive sola Y vive sola 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 estás en tu casa En todo el salvador Escuchas A Music Record Edition No has podido llenar la vida no tienes ya ni un amigo No has podido llenar la vida no tienes ya ni un amigo No has podido llenar la vida no tienes ya ni un amigo No has podido llenar la vida no tienes ya ni un amigo No has podido llenar la vida no tienes ya ni un amigo Porque a mi se me olvida Pronto una persona que me hace llorar ya no me chingues la vida Porque a mi se me olvida Pronto una persona que me trato mal En todo el territorio nacional Escuchas a Alexander DJ El Salvador Que voy a hacer sin ti cuando te vayas Que voy a hacer sin ti cuando no estés Barca se irá anclada en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti Que voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo Y quiera estar contigo y ya no pueda ser Me luciera nada en la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame y que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañas Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor? Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor? Si te vas En realidad Solo quería felicitarte Ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran bromas Es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que vi Un día de ti Dije que te quería Solo mentir Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirarnos en la arena Que yo ya olvidé Y ser feliz como debes de ser Y olvídate de mí Estoy lejos de olvidarte Porque eres muy especial Mientras que yo para ti Soy completamente nadie Soy completamente nadie Te quisiera saludar Preguntarte si estás Y hay otro tiempo para mí Sé que no vas a tener Sigues muy enamorada Sigues muy ilusionada Porque aún sigues con él Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Te vas a decir que sí Algo mejor y me extrañas Yo sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues con él Ya estén conmigo 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 Tienes ganas de llorar Te quisiera saludar Te quisiera saludar Preguntarte si estás Y hay otro tiempo para mí Sé que no vas a tener Sigues muy enamorada Sigues muy ilusionada Porque aún sigues con él Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Te vas a decir que sí Algo mejor y me extrañas Yo sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues con él ¿Cómo te lo explico? Si las palabras ¿Cómo te lo explico? Si las palabras nunca me salen Hablo tanto de otras cosas Pero nunca de lo nuestro Perdón Por tantas dudas en tu cabeza Yo sé que mi actitud te estreza Sé que probablemente no te he valorado Porque me he comportado Como un niño caprichoso Para no perderte dame una lección Explícame cómo en tu salón Quiero impresionarte Como otra actitud Por favor acción de mi solicitud Para no perderte Dime cómo actuar Podría ser el tonto Que te hace llorar Para despertar Voy a dormir Solamente una oportunidad Te pido Pero cómo te lo explico Si las palabras nunca me salen Hablo tanto de otras cosas Hablo tanto de otras cosas Pero nunca de tú y yo Para no perderte Para no perderte Para no perderte dame una lección Para no perderte dame una lección Pero cómo te lo explico Si las palabras nunca me salen Hablo tanto de otras cosas Pero nunca de tú y yo Music Record Edition Búscame en mis redes sociales Como Alexander DJ El Salvador ¡Gracias! ¡Gracias!